Una emoción muy grande. ¿Qué se siente estar llevando la imagen de la Virgen ustedes con tanta historia? Qué historia, qué emoción. Y bueno, mucho agradecimiento a la Virgen Santísima. Y bueno, esta peregrinación va a ser hermosa. Y Dios, si Dios quiere, nos va a ayudar. 6, 5, 4, 3, 2, 1, avanza peregrino. ¿Tiempo de descuento? Bueno, 17 horas con 8 minutos, Carolina. Ya formalmente está iniciada esta marcha de fe. Aquí no llueve, la policía no tiene ninguna orden de detención, de suspensión, de postergación de esta marcha. Así que hasta ahora todo está comenzando bajo el manto de la Mater con total fe y esperanza, Carolina. Vamos viendo a los servidores tomados de la mano, haciendo cordón en las banquinas de esta ruta que está, pero absolutamente colapsada, de fieles, Carolina, como podés apreciar. Increíble, ¿no? Miles y miles de personas de distintas localidades, de distintos pueblos, sumándose a esta peregrinación de la fe. Hoy también ha compartido un mensaje el arzobispo Puigari, que ya estaremos también compartiendo. Pero la palabra de cada peregrino, ¿no? También ha sido muy importante cuando salían desde una de las parroquias aquí de Paraná, de la parroquia Santa Teresita, dando cuenta de ese significado tan importante que tiene para muchas personas poder peregrinar. Allí veíamos la avioneta que ha tirado pétalos de rosa. Y también escuchábamos el testimonio del primer peregrino, abrazando allí la imagen de la Mater. Fue la primera persona que unió Asencam con Paraná y lleva hoy, a 40 años de esta peregrinación, la imagen de la Mater, ¿no? Cuánta historia, que seguramente hay muchos que no están hoy quizás sumándose a esta peregrinación, pero sí recordando esta unión de dos localidades como Asencam y la ciudad de Paraná en esta manifestación de fe. Manean a la misa en el Santuario de la Loma, pero ahora también a ver si tenemos testimonios de los peregrinos, Estela. Muy feliz, la verdad que sí. Algo tan hermoso esto. ¿Todo va marchando bien? Sí, sí, sí. Como nos tiene acostumbrado. Hace dos años que no se hacía, ¿no? Por el tema de la pandemia. ¿De dónde es usted? De Hernandaria. Hernandaria es presente. Muy bien. ¿Cuántos son? Y no sabemos cuántos. ¿Los servidores de...? De Hernandaria creo que somos cinco. Cinco. Saludos para todos ellos. Muy bien. Los cánticos, los adivamientos, Carolina. Es impresionante el entusiasmo, ¿no es cierto? Lógicamente tiene que empezar esta multitudinaria procesión, este peregrinar con muchísima garra, con mucho entusiasmo. Señora, ¿contenta, feliz? Muy contenta, emocionada. ¿Dónde? Para nada, con Don Bosco. Bueno, ¿y cuántas veces ya? 21. 21. 21 edición. Sí. ¿Qué siente cada edición? Nunca quiere perdérsela, nos imaginamos. Feliz y agradecida. Nos van emocionando, Carolina, por supuesto, los feligreses. Señora, bueno, la vimos a usted allí, en el campito. Sí, vamos. Muy ansioso, muy ansioso. Ya comenzó. Sí, por supuesto, por Micaela, por Lucio, por mis hijos, mi mamá, mis nietos, en la número 17. Así que, muchas gracias. Muy bien. Bueno, señora, contenta, tomada de la mano. ¿Con quién ha venido su hija? Sí, mi hija. ¿De dónde son? Santa Fe. ¿Es Santa Fe? Santa Fe. Sí, Santa Fe. Yo soy de Feliciano, estoy viviendo en Santa Fe y, bueno, por amor a la Virgen, aquí estoy. Está muy contenta, ¿no? Muy emocionada, feliz y con la expectativa de poder llegar a Paraná. ¿Cómo? Con la expectativa de poder llegar. Sí, llegamos, sí. No es la primera vez que la hago y llegamos bien. Siempre en 26 horas. Sí. Lo mejor. Bueno, gracias. Bueno, los cánticos son más que festivos, Carolina. Así que ponemos un poquito de micrófono ambiente para compartir con la audiencia, si nos permitís. Ponemos el micrófono en el alto parlante para poder disfrutar de estos cánticos litúrgicos. En este día donde también se quiere decir ánimo peregrino a levantar la mirada. Ánimo peregrino a dejarse llenar el corazón de alegría. Ánimo peregrino. Es muy importante también la animación que se lleva a través de este equipo de... ...nosotros, siempre. Más próxima. Más cerquita de nosotros. Totalmente que nos acompañe todo el peregrinar. Muy bien. ¿Cuántas veces ya ha peregrinado? Uy, no sé, más de 10. Sí, sí, sí. Bueno, ¿se ha atado al cordón acá? ¿No quiere soltarse, señor? No, no, no. Para no perdernos. ¿Alguna intención especial que la haya traído acá? Gracias, dar gracias sobre todo. Y sí, ¿por qué no pedir, pedir por la salud, por la paz, la paz en el mundo, la paz en nuestro país también? Muchas gracias. Bueno, ¿otro servidor? ¿De dónde sos? De San Benito. ¿Cuántos son los servidores de San Benito? De San Benito somos pocos, pero... O sea, es todo de la loma, diríamos. Nos contamos... Soy de San Benito yo, pero todo es de Paraná, diríamos. Qué lindo, ¿no? Poniéndose a disposición. Sí, hoy les preguntamos y eran entre 100 y 150 servidores. Sí, sí, más o menos por ahí. Así que están todos felices. En hace en casa hay otro poco más, así que... ¿Cuáles fueron las recomendaciones más importantes? Y que no se crucen hacia la izquierda, diríamos. Y que, bueno... Estar al cuidado del feligrés. Estar al cuidado también, exactamente. Bueno, nos sorprende la organización porque está previsto todos los descansos y en cada uno de ellos está prevista la comida, la fruta, agua caliente, tortas fritas, cena, desayuno. Está todo diariamente, perfectamente completo, diríamos. Así que todo para disposición del servidor. ¿Me sorprende la cantidad de feligreses? Sí, sí, la verdad que es muy. Bueno, muchas gracias. Bueno, este caminar va realmente más que unido. Se va viendo toda una misma ciudad, ¿eh? Se puede decir, Carolina, de fe. Esta unión de 90 kilómetros conforma un puente de amor, un puente de vida espiritual. Y ahora se sienten los aplausos. Estela, vamos a tratar de preguntarle a los peregrinos de qué localidades, de qué ciudades son. Y por supuesto, habilitamos también al mensajero de nuestro canal para todos aquellos que quieran compartir su mensaje en esta nueva edición de la peregrinación de los pueblos. ¿De dónde ha llegado la gente para sumarse a estos 90 kilómetros de peregrinación? Entonces queremos venerar a nuestra madre, la Virgen. ¿Cómo no, Carolina? Y hoy, cuando estábamos en el campito inicial, habíamos encontrado peregrinos de misiones. Nos decían también de Mar del Plata, de federación. Es impresionante. Vamos a ir preguntando, ¿cómo no? ¿De dónde ha venido, señora? ¿Qué tal? Estamos en vivo. De Paraná. ¿De Paraná? ¿Cuántos? Tres, cuatro, perdón, cuatro. ¿Alguna parroquia en especial o de manera independiente? Borja. Sí, de Borja. Muchas gracias. ¿De dónde? ¿De dónde son? De Paraná. Sí, de Paraná. ¿Feliz? Expectante. Feliz, feliz, feliz. Saluda a mis chicos. ¿La fueron a despedir? ¿Eh? ¿La fueron a despedir? Sí, 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 sí. Hacemos todo. La seguimos a la mano. ¿Y la primera vez? ¿Cuántas ediciones ya lleva? ¿Cómo? ¿Cuántas ediciones ya lleva? Y yo creo que es la sexta. Sí, la venimos. Después de dos años estamos contentos. Renovándose, ¿no es cierto? Señor, ¿qué tal? ¿De dónde ha venido usted? De seguí, hola. ¿De seguí? De seguí, sí. ¿Se lo ve decidido a llegar a Paraná? ¿Cómo? ¿Se lo ve decidido? Por supuesto. A eso vine. Esto recién empieza. Pero vale la pena. Sí, sí, es hermoso. Bueno, impresionante el paso, el paso, el paso de grupos que están portando el rosario. Y de esta manera entonces vamos viendo la organización. A ver, nuestro compañero sube a la camioneta para tomar otra vista. Otra vista. Señor, ¿de dónde ha venido? ¿Qué tal? ¿De dónde han venido? Hola, de Villahuay. ¿Villahuay? Sí, sí. ¿Cuántos son? Vinimos dos colectivos de la parroquia Santa Rosa y dos colectivos de la parroquia Inmaculada. ¿Sacerdotes han venido desde Villahuay? Sí, sí. En cada colectivo vino un sacerdote. Así que muy acompañadas, muy felices. Sí, sí. Una bendición de que nos puedan acompañar y estar con nosotros. Bueno, se terminó el cordón. Aquí, Carolina, la feligresía sigue y el cordón se ha quedado corto. Señor, bueno, ¿qué tal? ¿De dónde han venido? Villahuay, 30 años que vengo. ¿30? 30. Interrumpido por la pandemia. Después de 30 años, de mucha fe y de agradecer siempre. ¿Cómo encuentra el ritmo de caminata? Bárbaro. ¿Es así como tiene que ser? No, tiene que ser un poquito más rápido. ¿Un poquito más rápido todavía? Sí, sí. Bueno, ¿hay que entrenarse antes de venir o solamente la fe alcanza? Hay que entrenarse y hay que estar más bien espiritualmente. Muy bien. Bueno, hay momentos de cánticos, hay momentos de oración, así que todo está bien preparado como para poder concentrarse espiritualmente, ¿no? Todo perfecto, todo bien organizado. Muchísimas gracias. Otra servidora que le toca llevar el cordón. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? De Viale. De Viale. Bueno, feliz de participar. Sí, sí, sí. ¿Estás muy contenta? Sí, feliz, feliz. Hace ya más de 15 años que la hago. ¿Qué se siente cada edición? Es un desafío, ¿no? Sí, un desafío y mucha fe. Mucha fe. Muchas gracias. De nada. Bueno, aquí está Feligres. A ver, a ver, señora, ¿cómo le va? Vamos a incorporarnos dentro del cordón, Carolina. Señora, ¿cómo le va? Bueno, ha traído un apoyo. Sí, un punto de apoyo. Un punto de apoyo, sí. ¿De dónde ha venido? ¿Para nada? Para nada, sí, sí. ¿De dónde ha venido? ¿Qué tal? De Federal, Entre Ríos. Federal. ¿Cuántos son? 12. ¿12 de Federal? Sí. ¿Alguna parroquia en especial? ¿Un grupo independiente? Santa Rosa, de Federal. ¿Qué tal?